¿Quieres saber cómo va a ser el nuevo pase de Elite y cómo tenerlo gratis? Pues quédate hasta el final del vídeo y dale un like que lo tenéis aquí Y por supuesto, suscríbete Pero ya, vamos, suscríbete que te estoy esperando, vale el botón, vamos Muy buenas, que todo es Raygo, un nuevo vídeo del canal, un nuevo vídeo de Free Fire Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, un nuevo vídeo de Free Fire Y un vídeo que la verdad que está muy completito En este vídeo os voy a enseñar, uno, el trailer oficial que se ha filtrado Todavía no ha salido, pero saldrá en unas horas Dos, que trae el pase de Elite, el gratis, el de pagar Que atentos, que el pase de Elite, el gratis, trae una cosa, una skin que está muy, pero que muy buena O sea, guapa, si me comiera las skins estarían buenas, pero yo no me las comí Y por último os voy a decir un método que es muy bueno para que podáis tener el pase de Elite gratis Que como ya sabéis, o quizás no, cuesta 600 diamantes como en todas las temporadas Creo que una vez no costó 600 porque fue un bug del juego o algo así, pero siempre cuesta 600 diamantes Así que queréis que os enseñe ese trailer, ese pase de Elite y esa manera de tener el pase de Elite gratis Suscríbete que tenemos que llegar a los 350.000 suscriptores pronto Si eres una de esas personas que no estás suscrita antes de las 350.000, hazlo ahora Y por supuesto, dale un like si te gusta este tipo de contenido Porque si no te gusta vamos a tener que traer otro contenido al canal Y bueno, comenzamos con ese trailer que ya he comentado, lo estáis viendo ahora mismo Es el trailer del mes de mayo, según he podido ver, se supone que se va a llamar Samurai Bueno, el nombre no es seguro, pero lo que estamos viendo que hay aquí como una especie de pelea de ninjas Que la verdad está muy guay, está bien desarrollado el vídeo En plan se nota que está bien hecho Y es que resulta que Free Fire está aprovechando esto que toda la gente está en su casa Para meter las cosas y los elementos más gordos ahora Y como resultado pues se está currando todo como estáis viendo este trailer, el pase de Elite y todo Y hablando de pase de Elite, voy a comentaros más o menos que tiene por encima este pase de Elite La primera cosa que está guay del pase de Elite para mí es la skin de Sartén Es una skin que está muy guapa, no llama mucho la atención, pero realmente está muy pero que muy chula Este pase de Elite también nos incluye una nueva skin para el coche Una skin de coche que se llama la skin Jeep Que la verdad le da un aspecto al coche que queda bastante bien También tenemos la camiseta de Guardia que está desarrollada con un diseño muy 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 bueno Muy pero que muy bueno Y también tenemos la skin femenina que en este caso es esta de aquí como estáis viendo He visto que alguna gente se ha quejado de que la skin femenina no tiene nada en la cara O sea es como muy básica A mí realmente me gusta y bastante También os digo que si le hubieran puesto unas gafas multigolores o algo le hubiera quedado también bien Todo lo que estábamos hablando era del pase de Elite el pagado Pero es que también resulta que el pase de Elite el normal, el que es gratis, trae un voucher amarillo Mientras que en el pase de Elite comprado trae voucheres azules y rosas Además viene esta skin de Granada que está muy pero que muy guapa Yo cuando la he visto vamos esa skin la quiero pero ya También nos trae gratis esta skin de mochila Ojo para ser gratis está muy pero que muy... está chida Me encanta Y la skin del pase de Elite pues esta que también está muy pero que muy chula Y entre otras cosas para finalizar tenemos comida para el perro no se cuantas Pero lo importante es que tenemos la skin masculina que es una sacada de rabo A mí me encanta, me flipa, es preciosa Y bueno espero que os haya gustado este pase de Elite y ahora os voy a enseñar a como tenerlo gratis Pero recordad darle un like y suscribiros si sois una de esas personas que no estáis suscritas antes de los 350.000 Y bueno dije que iba a traer un video de diamantes gratis que iba a ser la hostia Si llegábamos a 10.000 suscriptores antes del 29 de abril ¿Lo conseguimos? Efectivamente Lo conseguimos y ya sabéis que os llevo ese video Porque yo cuando digo que os suscribáis para que no se cuantas lo cumplo Pero bueno hoy os traigo una aplicación que es muy 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 buena Echarle un ojo porque vale la pena Por cierto se me ha olvidado decirlo tenéis el enlace en la descripción Venga ya me voy, adiós Es una aplicación que nos va a pagar y con ese dinero compraremos los diamantes Y una vez que tengamos los diamantes pues nos compramos el pase de Elite básicamente Antes de nada os quiero avisar que a mí no me han pagado ni nada por enseñar esta aplicación La enseño porque realmente creo que es buena Pero a mí nos han dicho si sacas esta aplicación en el video te damos 500 euros, nada No sé a cuántos influencers seguís Pero yo en los últimos dos años he visto muchas promociones de Auronplay, Shooter, creo que Antrax En definitiva un montón de influencers han recomendado una aplicación que se llama People Y yo siempre que veía las historias diciendo bueno chicos podéis seguirme en People no sé cuántas Y digo ¿y esto por qué lo han dado? Todos los influencers más grandes diciendo que les sigamos en People Eso quiere decir que algo pasa ahí Y sí, esa aplicación resulta que paga y mucho ¡Qué ofertón! Es una aplicación muy buena para ganar dólares Los cuales lo utilizaremos para comprar el pase de Elite O si queréis comprar el Minecraft pues también podéis Y bueno chavales esto lo estoy hablando después Pero básicamente cuando descarguéis la aplicación Recordad buscar como nombre de referido Mi nombre, Kalenes, así que lo ponéis Y eso os dará un apoyo en la aplicación Que os hará ganar mucho más dinero Así que ya sabéis pon el nombre Kalenes Bueno le voy a entrar con Facebook Ya os digo yo solo tengo Facebook para registrarme en aplicaciones Para nada más, le damos a continuar y ahora deberíamos de entrar directamente a la aplicación Os voy a hacer una conversión para que más o menos entendáis Cómo se gana el dinero aquí y tal He estado hablando con una gente que no sé si querrán que le mencionen en el vídeo Pero no lo voy a hacer por si acaso Y me ha dicho que ha ganado unos 70 euros Y tiene 600 seguidores Son como unos 75 hogares Para que lo entendáis vamos a hablar en diamantes Básicamente que nunca tengáis 100 amigos Que es fácil de conseguir Vais a tener unos 1200 diamantes Que os va a servir para el pase de Elite Para dos meses Esta de la aplicación la tendréis en la descripción Que es un link especial Con el que vais a empezar con más ventajas dentro de la aplicación Así que yo os recomiendo Que os la descarguéis desde el link de la descripción Pues eso, en esta aplicación vais a recomendar Vuestros juegos favoritos Vos vídeos de Youtube favoritos Un libro que una vez leísteis ocultó mucho Vuestra música favorita Vuestra ropa favorita De todo básicamente Y por eso la aplicación de People Os va a estar pagando Fijaros, lo primero que vais a tener que hacer Es veniros aquí al perfil Y poneros un nombre Que yo me lo voy a cambiar Porque el nombre que tengo es ridículo Os lo voy a enseñar rápidamente Básicamente si le damos a nuestro perfil Tenemos 4 niveles El nivel Rookie Que es el nivel de principiante En el que estoy yo Que no se gana dinero En el Influencers En el Unicorn Y en el Star Fijaros que podréis estar ganando dinero Simplemente por conectaros 5 días distintos A la aplicación Y por recomendarle la aplicación A 5 amigos Le das aquí Ir a invitar amigos Copiar Ala, ya está Crear 2 recomendaciones Que les voy a enseñar Y tener 20 likes Eso yo creo Cualquier persona de este mundo La puede tener en 10 minutos Básicamente En cuanto os descarguéis la aplicación Podréis subir al nivel Influencers Super fácil Además si le dais aquí Donde pone Wallet Y le dais al modo Stay Home Empezar Ya he activado el modo Stay Home Y esta aplicación Esta es la cartera aquí Donde tendréis el dinero Y esta aplicación Nos va a estar pagando De 10 a 20 céntimos Todos los días O sea unos 30 diamantes diarios Solo por quedaros en casa Así que si la aplicación detecta Que estáis todo el día En vuestra casa Vais a tener esos 20-30 diamantes Todos los días Y en cuestión de nada Vais a tener el pase de él Yo ahora mismo voy a llegar Al modo Influencers Voy a crear también dos colecciones Por ejemplo Vamos a poner aquí Colección Netflix gratis Voy a recomendar un vídeo mío Ya que estamos Vale Ya he creado aquí una colección Y ahora aquí vamos a poner Tres recomendaciones Le damos en la recomendación Como no es un restaurante No es un hotel ni nada Vamos a bajar aquí Y le decimos Donde lo que quieras He escrito Netflix gratis calenes Y le damos aquí El primero Ese es mi vídeo Y ya tenemos nuestra Primera recomendación hecha Actualizamos Y ahí tenemos nuestro primer vídeo Y ahora le damos un corazón Ah que yo mismo no puedo darle corazón Y básicamente Por los likes Que vaya recibiendo esta publicación Nos van a ir pagando Yo creo que para una persona normal Con el modo Stay Home Que te paga por estar en casa Y con los seguidores Que pueda tener una persona normal Yo creo que en dos días Podéis tener el pase de elite Totalmente gratis Claro dos días A partir de que ya estéis En el modo influencer Que necesitas 20 likes Para ser el influencer Y bueno os recomiendo De verdad mucho la aplicación Yo creo que os va a servir mucho Para ganar dinero Os contaré más adelante Como me está yendo a mi Y bueno simplemente Suscríbete Si quieres tener ese pase de elite Gratis Si quieres que traiga más contenido Como este También dale un like Y como siempre digo Si te ha gustado el vídeo Dale like Comenta Suscríbete Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima chavales Chau 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 Gracias por ver el video.